De un pueblito de la sierra Ese día 6 de abril, todo parecía un normal Cuando llegó una llamada, directa a mi celular En ella se me avisaba, si accidentó tu carnal Mineral Santa María Por poco te lo llevabas Si no fuera por la gente, que esa vez lo acompañaba El compa Cheche Meraz Y Pepe lo rescatabas Y ahí te va carnal, tu corrido Y esto es Juan Guerrero y Tradición Cierreña Tal como lo dice el dicho, la rellena está pintada Cuando te toca morirte, te mueres de una pedrada Al compa no le tocaba, le cayeron toneladas De que existen los milagros, de eso no me queda duda Con catorce quebraduras, se le escapó a la huesuda Gracias mi gente de Morris, que le brindaron su ayuda Agradece mucho a Dios, lo haya dejado con vida Disfrutando de sus hijos, y del amor de su vida Sus padres y sus hermanos, y de toda la familia Que viva amor y chihuahua Y su gente por igual Ya me llevan de emergencia al hospital general Diosito, dame licencia De volverlo a visitar